La Escuela Técnica Malvín Norte nos recibe con todos los equipos de trabajo de gastronomía que han participado de la propuesta. Todos los que contribuyen con sus acciones ayudan a transformar nuestro sistema alimentario y siempre van a ser campeones de la alimentación para nosotros. Contribuye cada uno desde su lugar y desde sus circunstancias a generar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y una vida mejor para todos. Este es un tema que nos tiene que generar puntos de encuentro permanentes, porque en ese punto de encuentro está el futuro de muchas personas que necesitan que trabajemos todos intensamente y en forma coordinada para una mejor alimentación. Queridos amigos, déjame este día de hoy ser un recorrido de la necesidad de acelerar este esfuerzo y estirar para un futuro en el que no hay nadie se dejó detrás. Hemos acompañado y trabajado junto con la Comisión de la 19.140 en fomentar actividades de estas características, fomentar actividades en las cuales no miremos solamente los nutrientes, sino miremos la alimentación desde una perspectiva general. Una buena educación es sinónimo de una mejor vida. Bueno, ustedes chicos son los futuros promotores de la alimentación. Evitemos el desperdicio, evitemos que cuanto menos desperdicio hay, más todos comemos. Ustedes en el futuro están llamados a ser protagonistas, a contribuir en la elaboración de alimentos de mayor calidad, en contribuir en la soberanía alimentaria y en la seguridad alimentaria. Desde la ciencia aportando el conocimiento para que esta alimentación sea cada vez mejor. Por el compromiso, por el trabajo, por la dedicación, por la buena onda y por estar acompañándonos hoy en este día tan importante junto a FAO, la ANEP y todas las organizaciones en el Día Mundial. Muchas gracias.